El Parque Sikiro Estamos en la entrada al Parque Sikiro Un lugar donde la gente sale a recrearse Tenemos aquí una piscina muy bonita Muchos senderos y podemos hacer un pequeño lago Una vegetación increíble también aquí Un lugar para toda la gente que quiera visitar Loja pues imperdible El Parque Sikiro El clima es muy agradable también Y siempre, no faltan personas aquí Tenemos muchas atracciones aquí en Jipiro Hasta un tren Aquí tenemos el lugar más visitado, más importante Aquí Hermosa laguna Como siempre Loja Y nunca puede faltar Miki Si quieren alimentar a los peces pues pesa 10 centavos Paradisiaco No, no, núduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldulduldul務 No, no, no! El Centro del Ciudad Leclar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.